Y le doy un pago en la zona, a más yo te moro en pedazos Y me quiero tener edad, a ver, sacarte luego A mí, mi compadre al montón, y por la lluvia de este Y soy diva, y yo soy un toro, no sé mi mal Hago siempre lo que quieras, así que no me apagas Con mi fruto de la vida, y de tu corazón El infierno no te guía, corazón no se basó Siempre con mi pago en la zona, a lo pegui era mi amor No te guía, no te guía, corazón no te guía, corazón no se basó No te guía, no te guía, no te guía, corazón no te guía, corazón no se basó No te guía, no te guía, no te guía, corazón 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 no te gu Con mi cuerpo llorando Es una de las que me interesa Tu dinero es bajo el razón Al más yo te muero en pedo Y me quiero tener edad A ver tu casa de nuevo A ver tu casa de nuevo